Ese no es el camino por el cual tú deberías de ir. Y él tuvo que despegarse. Llegó un momento de la determinada, aunque él tuvo que despegarse de ello. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, por encima de lo que sea, se va a cumplir. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde de este tu programa, tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. En el espacio, descansando en sus promesas. Y creemos fielmente que hoy el Eterno tiene una palabra para ti, que va a ser sembrada en tu corazón. Y creo fielmente que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No te muevas de ese lugar, no te muevas de ese lugar donde estás. Porque hay una palabra profética que Dios tiene hoy para ti. Y hoy tenemos una continuidad, mi alma adora al Señor, de un profeta que estuvo con nosotros, que estaba predicando una palabra profética. Bajo el tema, no suelte el ángel. Hay alguien que no va a soltar el ángel y va a recibir lo prometido de Dios. Y lo tenemos acá, el profeta. Dios le bendiga. Quiero abrir mi Biblia acá. Quiero bendiga a todos los que están conectados, gloria al Señor. Quiero abrir mi Biblia acá en Génesis capítulo 12, amén. Gloria a Dios. Quiero leer allí un versículo, Génesis capítulo 12, versículo 1, amén. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de las casas de tus padres a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y dice, y engrandeceré tu nombre y será de bendición. Bendecirá a los que te maldieren y a los que te maldieren maldeciré. Y será bendición en ti y todas las familias de la tierra. Le dice, yo te voy a bendecir, pero donde tú te vas a colocar, también esas personas van a ser bendecidos. Porque donde hay un bendecido, esa unción va a caer sobre alguien, amén. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo. Y lo fue con él y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Abraham. Tomó pues a Abraham, a Sarai y su mujer, a Lot, hijo de su hermano y a todos sus bienes. Que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y saliendo para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegando. Gracias Padre por tu palabra Dios mío. Te damos toda la gloria y toda la honra en este precioso día. Amén. Gloria a Dios. Santo. Vamos a darle gloria al Señor. Bajo el tema confiando en la voz de Dios. Amén, amén. Confiando en la voz de Dios. La Biblia dice que este hombre llamado Abraham, este hombre se encuentran con Dios en ese momento. Dice la Biblia que este hombre tenía 75 años. Entonces, la Biblia dice en Génesis capítulo 2 en su versículo 1 que Dios le habla a Abraham. Y le digo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de tu madre a la tierra que te mostraré. Bendito Dios. Amén. Le dice, porque te bendeciré y será de bendición a otro. Y dice, al que te bendiga yo lo voy a bendecir, pero al que te maldiga yo lo voy a bendecir. Y algo impresionante es que Dios le habla a Abraham y le dice, sal, quiero que salga de donde te conocen, porque quiero llevarte donde no te conocen. Dios, desatarte algo fuerte ahí y suelta eso. Dios le habla, sal de tu territorio de donde tú te conocen, pero yo quiero llevarte en lugares donde no te conocen. Así hay gente que Dios le ha escogido en este tiempo. Gloria a Dios que en su barrio lo conocen. En su barrio, aleluya, no lo ven como un evangelista. En su barrio no lo ven como un profeta. En su barrio no lo ven como un pastor. Pero en la tierra de Canaán te ven como profeta. En la tierra de Canaán te ven de bendición. En la tierra de Canaán, mi alma te adora, te ven como un evangelista. Pero algo impresionante que me gusta de Abraham es que Dios le dice a Abraham, sal de tu comodidad. Sal de tu familia, sal de tu contor. Sal de donde tú te criaste, porque ya quiero romper esa etapa para llevártelo sobrenatural. Ya quiero romper esa etapa de ahí donde tú estás para llevarte a donde está la tierra de bendición. La Biblia dice que de repente Dios comienza y sigue hablando con él. Y dice la Biblia que él recogió a Sarai, a Luisa. Dice la Biblia que también lo se fue. Gloria a Dios. Y se fue a todos los que estaban habitando, a su mujer. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando Abraham salió de Aram tenía 75 años. Pero algo impresionante que cuando él sale de Aram, algo que me impacta, es que Dios solamente le da una palabra en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y en el capítulo, en el versículo 9 se le aparece Dios. Y él forma un altar a Dios allí. Pero algo que me impresiona es que este hombre llamado Abraham, Dios le dice que lo va a bendecir. Pero algo que me impresiona es que él nunca le da opinión a Dios. ¿Dónde tú me vas a llevar? Y por eso hay muchas personas que Dios le ha dicho, te voy a llevar a la nación y todavía le están preguntando a Dios. Te voy a bendecir y todavía le están diciendo Jehová, es verdad. Por eso yo vine a hablarte como tema, confiando en la voz de Dios. Yo vine a hablarte en esta hora, confiando en la voz de Dios. Ese es el tema que quiero hablarte, confiando en la voz de Dios. Algo que me gusta de Abraham, dice la Biblia que él es el padre de la fe de multitudes. Y algo impresionante, la fe viene del hebreo llamada Emunat. Y vuelvo y repito, la fe produce certeza, la fe produce confianza, la fe produce fe, mi alma te adora. Así que yo vine a hablarle a alguien que por un tiempo escuchó la voz de Dios que le dijo, acciona y muévete, porque no te quiero en la tierra donde te conocen. Te quiero en la tierra donde no te conocen para que tú seas fértil, para yo multiplicarte, mi alma te adora. Porque hay gente que necesita verte en Canaán, hay gente que necesita moverse a Canaán. Y hoy yo le dice, conforme a tu fe, llegará la tierra que produce leche y miel. Dios mío, esto está poderoso. Hay gente que Dios le está hablando hoy y le está diciendo, tú tienes que salir de tu entorno. Tienes que salir de tu tierra y de tu parentero. Esto me llama mucho la atención. Porque fíjese, mi alma adora a Dios, que Dios me impactó una palabra que tú desataste ahorita. Y era que tú decías, mi alma adora al Señor, Dios lo sacó, mi alma adora al Señor, donde lo conocían, para llevarlo, donde no lo conocían. Mi alma adora al Señor, para llevarlo, donde nadie sabía su nombre, para llevarlo, donde nadie sabía su genealogía. Porque me di cuenta de algo y es que en tu tierra, mi alma adora al Señor, donde tú has habitado, donde tú estás, no recibe honra, como tú recibes honra, donde no te conocen. Por eso es que cuando un hombre de Dios predica en su entorno, en su tierra, no están bendecidos. Pero tú ves que cuando Jehová lo saca a otra nación, lo saca a otro lugar, son bendecidos. ¿Por qué? Porque esa gente de esa otra nación no lo conocían, no sabían su nombre, no sabían lo que ese hombre portaba. Porque Dios va a producir, Dios va a producir cosas en tu vida para que tú salgas de ese lugar. Bendito Dios. Para que tú salgas de esa comodidad. Mi alma adora a Dios, ¿sabes qué era lo que estaba pasando con Abraham? Que Dios le habló y le dijo, papito, sal de tu tierra, de tu parentera. Yo te voy a llevar a muchos lugares. Te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y mierda. Te voy a llevar a una tierra donde tú nunca pensaste que te ibas a llegar. Te voy a sacar, vas, vas. Siento la unción de Dios aquí. Te voy a llevar a una tierra donde tu familia pensaba que tú no ibas a llegar. Te voy a llevar a una tierra donde tu familia pensaba que tú no ibas a pisar. Te voy a llevar a una tierra donde los hombres pensaban que tú no ibas a llegar. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta de algo. Es que Dios es experto en dejar en vergüenza a aquellos que dijeron que tú no ibas a llegar. Dios es experto en dejar en vergüenza a aquellos que dijeron, Carlos, tú no tienes la capacidad. Aquellos que dijeron, Emmanuel, tú no tienes el de nuevo para ser un profeta. Tú no tienes el de nuevo para ser un ángel. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era, Abraham, yo te voy a llevar a donde las personas dijeron que tú no ibas a llegar. Yo te voy a llevar a donde aquellos dijeron que tú no ibas a pisar. Si porque hay gente que todavía están esperando tu caída, estoy a manso. Hay gente que están esperando tu caída, hay gente que están dudando de lo que Dios te dijo. Hay gente que están dudando de que tú vas a llegar al destino profético que Dios marcó para tu vida. Pero les tengo noticia a esta generación. Tú no te vas a morir, se va a morir el diablo, los demonios, el infierno. Pero tú vas a llegar a la tierra prometida. Fíjate algo, y es que estamos hablando de un encuentro con Dios. Pero si este hombre no hubiese tenido su encuentro, no hubiese podido persistir lo que Dios quería para este hombre. Porque si él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentera, era porque este hombre tenía una íntima comunión con el Señor. ¿Qué le pasó a este hombre llamado Samuel? Que él no conocía la voz de Dios, pero él tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía intimidad. O sea, Abraham tenía lo, pero también tenía a Sara y a su mujer, que también era una mujer piadosa. Y era una mujer que tenía una bendición que no venía de la tierra. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba encondida, pero él cuando preguntó con su mujer, él le dijo, ¿y tu mujer dónde está? Y estaban hablando de que las bendiciones de Dios no añaden tristeza y son espirituales. O sea, que cuando tú eres un hombre decidido por mantenerte buscando presencia de Dios y manteniéndote fiel en los caminos. Así mismo como este hombre pudo alcanzar y él a Dios quien se mete contigo, que tenga cuidado. Porque quien te maldice yo, públicamente yo, lo maldeciré. Ahora bien, quien te bendice a ti, pues públicamente y notoriamente yo lo voy a bendecir. El código está que si tú te apartas de la misericordia de Dios, el código está que si tú te apartas de la gracia de Dios y no busca lo que viene de ahí arriba, lamentablemente no vas a poder salir porque para mantener el cambio y para accionar a que tú escuches lo que es la voz del Eterno, debe de mantener una íntiga comunión con el Señor. Porque cuando él le dice, pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y de tu parentera a la casa que te mostraré y haré de ti una nación grande. Yo me imagino que el Señor tenía que haberle revelado el sueño. Primeramente, porque tú no vas a salir de algo desconocido sin hablar, primero en el secreto. Porque Dios antes de alguien ministrarte siempre te habla a ti y te confirma en el secreto. El Señor antes de decirte una palabra o de mandarte con un ángel, él tiene que decírtelo a ti. Pero solamente se lo dice a alguien que se mantiene profundamente bajo la chesquina del Eterno. Tremendo, tremendo. Y algo que ella decía. Gloria a Dios. Que Dios siempre revele y confirme en el secreto. Va, maestro. Algo que me impresiona del capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Gloria a Dios. Es que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentera a la tierra que te mostraré. Sal de tu padre y de tu familia. Porque se lo confirma a él. Entonces, si no se lo hubiese confirmado a él, cómo él iba a salir primero. Es que Dios tiene que hablarte a tu espíritu. Tu espíritu debe mantenerse conectado. ¿Por qué? Porque de nada te va a servir. Tú tienes palabras malas sin buscar a alguien que te dé apoyo. Por eso dice que Dios reconoce al humilde y que al altivo lo mira de lejos. Cuando tú quieres tener una bendición, fájate en la presencia del Señor. Cuando tú quieres que Dios mantenga el cambio en ti, humíllate delante de aquellos que dicen que tú no vas a poder llegar. Porque yo me imagino que este hombre llamado Jacob, cuando él estaba luchando por su bendición, aunque él tenía lo que él tenía, aunque él sentía que no podía más, aunque él estaba quizás desechado en el mundo físico. Él dijo, hasta que raye el alba, yo voy a pelear por mi bendición. Eso es lo que hoy en día debemos de mantener. De que muchas veces nosotros queremos enfocarnos en lo terrenal y no en lo espiritual. Recuerda bien que las bendiciones vienen del cielo y que Dios respalda a aquellos que le buscan. Este hombre fue padre de multitudes. ¿Por qué? Porque este hombre se decidió fervientemente y no miraba a quien le quedaba al lado. Por eso cuando no se iba con él, el Señor le decía, ese no es el camino por el cual tú deberías de ir. Y él tuvo que despegarse. Llegó un momento determinado que él tuvo que despegarse de ello. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, por encima de lo que sea, se va a cumplir. Y hablando de eso, hay lo que Dios lo va a quitar. Ahí fluye. Hay lo que Dios lo va a quitar de tu camino para bendecirte. Hay lo que Dios lo va a apartar de ti para bendecirte y llevarte a la nueva dimensión. Y algo que me interesa de Abraham es que sin fe nada se recibe. Porque la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que se espera y la convicción. Dice la Biblia que es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita ver para creer. La fe no ves y manifiesta. Mi alma te adora. Algo que me interesa. ¿Sabe por qué Abraham vio la tierra de Canaán? Porque la fe le decía, oh gloria a Dios, aleluya, donde tú vas a ir no hay fracaso, sino lo que hay bendición y prooperación. Aleluya. Por eso es que cuando mi alma te adora, cuando Dios le dice a lucha, él escucha la voz por la fe y se mueve por la fe. Por eso Pablo le dio una palabra a los corintios y le dijo, porque nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Y su fe nadie se recibe. ¡Wow, Dios mío! ¡Wow, wow, wow! ¡Repítelo! Sin fe nada se recibe. Por eso le dijo, vete de tu tierra y de tu parentesco. Él recibió porque tuvo fe. ¡Santo! Él caminó porque tuvo fe. Llegó a la tierra de Canaán porque tuvo fe. ¡Santo Dios! Aleluya, mi alma te adora. Nadie va a ver milagros si no tienes fe. Por eso Cristo le dijo, conforme a tu fe será hecho. ¡Sí! Conforme a tu fe será hecho. Mi alma te adora porque no hay milagros que ocurren sin fe. No hay paralíticos que se levanten sin fe. ¡Oh, gloria a Dios que vive! Querida, esto te da la palabra. Pero si no tienes fe, mi alma te adora. Nada puede ocurrir. Por eso que la mujer del flujo de sangre me ha gastado todo lo que tenía. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya, pero la fe hizo que ella pasara por encima de los discípulos, por encima de la multitud y por encima de Cristo. La Biblia dice que ella tocó el manto. ¡Ay, Dios mío! Cuando ella toque el manto, mi alma te adora. La Biblia dice que nunca más fluyó sangre de ella. ¿Por qué? Porque tenía fe. La fe hizo que el flujo de sangre se descubriera. No sé si hay alguien que está haciendo que su vida cambie a lucha. La fe te va a subir escalones. La fe te va a llevar a dimensiones. La fe, mirá. ¡Ay, Dios mío! Alguien te puede ver que duraste tres años en el Evangelio, que tiene un año en el Evangelio, pero después la fe te sube en escalones como si tuvieras 20 años. ¿Por qué? Porque la fe aposiciona tu vida. ¡Wow, wow! Dios mío, esto está poderoso. Hay alguien que tiene que entender esta palabra y que necesita caminar en la fe del Espíritu. Cuando una persona aprende a caminar en fe y no por vista, no le turba lo que está pasando en el momento. Cuando una gente está caminando en la fe del Espíritu, no le turba su presente. Mi alma adora a Dios. Cuando una persona está turbada por lo que está viviendo, me das cuenta. Me di cuenta que no tiene fe todavía. Es que todavía no he conocido la fe. Porque cuando tú conoces la fe, tú entiendes que lo que tú estás pasando en el momento largo es temporal. Esta rama llama. Cuando tú tienes la fe del Espíritu, tú entiendes que el proceso que tú estás pasando es temporal. Cuando tú tienes la fe del Espíritu, tú entiendes que ese desierto es temporal. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo pasó un desierto, pasó 40 días, 40 noches en el desierto. Pero él entendió que no iba a persistir en ese desierto. De que había un momento que él iba a salir bajo el poder de Dios, bajo el poder del Espíritu. Porque hay gente que tiene que entender en este día, mi alma adora a Dios, que cuando tú salgas de ese proceso, tú vas a salir bajo el poder del Espíritu. Por eso saldrá a Mesías y a Benegos cuando salieron del fuego. Salieron con la llama de Dios. Estos rabas, satarrabas, camamayas, anda. Cabe lo que Dios le está diciendo a alguien. Cuando pase el desierto, la gente va a tener que ver la evidencia del Dios que está contigo. Vos, ay, anda, ya. Tú me quieres dejar dicho que lo era el desierto de Jabra. ¡Ay, Dios mío! Tú me quieres dejar dicho que lo era el impedimento de que él quiera la tierra prometida. Y su bendición. Porque cuando tú tienes personas que aunque sea que tú sientas algo íntimo por ellos y no seas de Dios, Dios, te lo va a quitar. Y lamentablemente te lo va a quitar. Y hay lo que es lo que producen obstáculos. ¡Santo! ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Santo Jesús! ¡Dilo! ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Hay lo que tiene que sacar. ¡Qué fuerte! Y el Padre me da una revelación. ¡Suéltala! Me dijo en estos días, mis siervos, yo no hice milagro hasta que no salí del desierto. ¡Ay! Yo no hice señal en Galilea hasta que no salí del desierto. Hay personas que no verán los paralíticos levantar hasta que no salgan del desierto. ¡Dilo! Hay personas que no van a ver echar furor un demón hasta que no salgan del desierto. ¡Santo! Han luchado, mi alma te adora. ¿Sabes cuándo fue que Cristo descendió del poder? Cuando pasó el desierto, mi alma te adora. Mucha gente quiere ver milagros, pero no han pasado el desierto. ¡Santo! Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios, Él resistió 40 días y 40 noches, pagó un precio. ¡Oh, gloria a Dios! Los dones son por gracia, los dones son por gracia, los dones por gracia, pero si quiere ver echar fuera de uno, tiene que pagar un precio. Si quiere echar fuera al diablo, tiene que pagar un precio. A Cristo le costó 40 días y 40 noches. ¡Santo! ¿Y por qué la serpiente no vino los 35 días? ¿Por qué la serpiente no vino los 39 días? ¿Por qué la serpiente no vino los 38 días? ¿Por qué vino los 40? ¿Por qué vino esa gran valladora? ¿Por qué él sabía que en los 40 venía la bomba? ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío, bro! ¡Están proféticos! Y te voy a decir algo. ¡Naya! ¡Satán! Yo me hablaba y me decía. ¡Wow! ¡Satanás no ve tu identidad como cristiano! ¡No! ¡Santanás no ve la identidad como mi seguidor! ¡Satanás ve la identidad de hijo! ¡Por eso hay muchas personas que tienen que hacerse es hijo de Dios! ¡Amenaza! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora! ¡Él ve la identidad de hijo! ¡Por qué no ves si eres hijo de Dios! ¡Aleluya! Si eres hijo de Dios, conviértete a piedra en pan. Segundo, si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. ¡Él ve la identidad de hijo! ¡Él respeta la identidad de hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi alma te adora! ¡Amenzolíjana! ¡Este profeta acaba de desatar algo poderoso! ¡Esto rayanza! Porque tú decías, mi alma adora a Dios, que él no vino a los 35 días, tampoco vino a los 37. Vino en el momento de su debilidad. ¿Sabes cuál es el problema? Hay gente que no están recibiendo lo de Dios porque están siendo bombardeados por el infierno. Y ellos han entendido, mi alma adora a Dios, que se van a quedar en esa condición. Dios le está diciendo, tú tienes que percibirte porque algo viene para ti. Esas bombas que te están enviando, se los cabas a Mayaman, Zondi. Lo que te está revelando es que algo se va a manifestar sobre tu vida. La guerra que tú estás viviendo, lo que te está revelando es que algo viene para ti. ¡Esto robo, sáterra, vaca, manama, senda! ¡Esto lo yanayatai, coban sat! Satanás vino de él y lo tentó cuando él estaba débil. Ahora bien, yo desataba una palabra unos días atrás. Y yo decía, mi alma adora a Diosa, ¿cómo Satanás viene a él en el capítulo 4? Donde en el versículo para más para atrás, él se dio cuenta que alguien le dio una palabra. Porque cuando usted se fija, hay tres principios. Número uno, cuando Cristo fue bautizado, se abrieron los cielos. Número dos, mi alma adora a Diosa, se dio una palabra. Y número tres, descendió la paloma. Habían tres evidencias que el diablo no podía rebocar. ¡Amén! ¡Eso es lo que digo para los hijos! Y por encima de eso, escucha esto. Y por encima de eso, Satanás vino y le tentó. Cuando él le tienta, Jesús le dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo, ¿cómo tú vienes? Aténtame ahora. Si versículo más para atrás, tú escuchaste de que alguien me dio una palabra. Hay gente que Dios le está diciendo, oye, aunque el diablo venga con lo que venga. Recuérdame la palabra que te se fue entregada. Y algo impresionante que me gusta de Cristo. La Biblia dice que Satanás es espíritu. Oh, gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en el desierto, mi alma te adora. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue solo. Él fue por una persona llamada del Espíritu Santo que descendió en el capítulo 3, mi alma te adora. Y una voz que se le abrió que decía, este es mi hijo amado, en que yo tengo complacencia. Él oíste. Dice la Biblia que cuando él fue lleno, él fue guiado por el Espíritu al desierto. Es algo muy impresionante que me impacta. Son tres ofertas que él tiene. Tírate del pináculo del templo. Adórame. Glora a Dios y conviértete a piedra en pan si eres hijo de Dios. Dice la Biblia que cuando él le muestra los reinos de la tierra, quiero decirte un punto. Dios me decía, recuérdate que el reino de la tierra, él no me lo mostró en las carnes. Porque él no es carne. Yo estaba en lo natural. Yo estaba en la tierra. Pero yo estaba en el Espíritu. De la única forma que Satanás, aleluya, de la única forma que Cristo, aleluya, pudo descubrir de que Satanás le estaba mostrando los reinos de la tierra. Era porque Cristo estaba en el Espíritu. Porque dice la Biblia que él no es carne. Mi alma te adora. Satanás no es carne, sino él es Espíritu. Aleluya. Hay muchas personas. Mi alma te adora. De la única forma que podrán descubrir los planes, las gemas del diablo, las ofertas, fuera del tiempo de Dios, es cuando alguien tenga el Espíritu, puede decir los tiempos. ¿Sabes por qué Cristo no accedió a esas tentaciones? Porque el Espíritu Santo le decía, mi alma te adora. Esa no es mi voluntad. Oh, gloria a Dios al que vive. Aleluya. Mi voluntad es que tú salves. Mi voluntad es que tú hagas milagros. Gloria a Dios al que vive. Y él resistió eso que el diablo estaba ofertando. Y dice la Biblia, Satanás, hay un momento que ya no puede contigo. Satanás, hay un momento que cuando tú resistes, dice la Biblia, el apóstolio resistía al diablo y de vosotros irá. Hay momentos donde el diablo tiene que apartarse de ti por un tiempo. ¿Por qué tiene que apartarse de ti por un tiempo? Porque la Biblia no lo dice humano, lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando él acabó todas las tentaciones, en Lucas capítulo 4, se apartó de Cristo por un tiempo. Mi alma te adora de la única forma. Aleluya, que el Satanás se podrá. Aleluya, apartar de ti. Es cuando tú lo resistes con la palabra. Es cuando tú lo resistes. Mi alma te adora con tu inciencia, con tu sabiduría, con tu teología. Mi alma te adora con lo que tú has aprendido. Es con la palabra de Cristo que él se echa afuera. Es con la palabra de Cristo que los demonios se van. La Biblia dice que Cristo, aleluya, dice la Biblia, que él se apartó de él por un tiempo. Y Cristo no descendió vacío, descendió en el poder, descendió con más autoridad. Pero hay gente que el diablo lo ataca y le sienten con menos autoridad. Hay alguien que le dice al diablo, voy a descender con más poder, voy a descender con más autoridad, porque Cristo descendió con más autoridad en el desierto. Y descendió capacitado. Gloria a Dios, algo que me impresiona de Cristo. Él me dijo, solamente mi siervo Emanuel pude hacer milagros cuando salí del desierto. Solamente Emanuel pude echar fuera al diablo cuando salí del desierto, porque lo estaban capacitando para lo que venía. Hay gente que lo están capacitando, pero se están desesperando. Hay gente que lo están preparando, pero se están desesperando. Hay gente que están en el desierto cogiendo calor, arena, agua. Mi alma te adora sereno, pero se están desesperando. Pero hay alguien que se levanta como pastor y como profeta, como David, que dice en el Salmo 63, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti en tierra seca y árida. Le está diciendo donde no hay agua, donde no hay nada, donde hay sequedad. Ahí te amo. Ahí quiero tu presencia. Por eso le dijo, prefiero estar un día en tu casa que mil fuera de él, porque él sabía que ni el dinero lo saciaba, que ni el apartamento, ni la casa, ni una visa, ni viajar, ni relaciones, lo iba a saciar, que solamente era su presencia. ¿Sabe por qué mucha gente no ve a los muertos resucitar? No ve a los paralíticos levantar mi alma porque quiere que lo vean. No quiere la presencia de Dios. No quiere ser ese amigo del Espíritu Santo. De la única forma que Cristo vio cosas sobrenaturales y espantosas fue cuando él se enamoró de la presencia. Es que era la verdad. Él era la palabra escrita. No andaba con una Biblia. Cristo era la palabra. Él era la revelación. Aleluya, mi alma. Y mucha gente está equivocado. Para ser cristiano no hay que andar con una Biblia. Hay que andar con la revelación del Espíritu de Dios. Mi alma te adora. Hay que andar con la revelación. Cristo andaba con la revelación. Cuando él hacía los milagros, él no andaba con una Biblia. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mí sino por el Padre. Él era la verdad. Él era el camino. Y la verdad estaba en él, que es la palabra de Dios. Wow, Dios mío. Esto está poderoso. Está poderoso. Mire, esta palabra que este profeta ha desatado es algo profético. Pero antes, antes de irnos, porque el tiempo agota. Yo te voy a pedir, profeta, que tú hagas una oración. Una oración por esa vida que están ahí. Esos jóvenes que necesitan palabras. Ahora, de parte de Dios, que han recibido una palabra profética hoy. Ora por fortaleza, por denuedo, por revelación. Para que Dios se manifieste en la vida de esos jóvenes. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús de Nazarete. Yo le ordeno, Dios mío, todo espíritu del diablo que no ha dejado avanzar los cuerpos. Espíritu de lascivia, espíritu de codicia, espíritu de adulterio, espíritu de fornicaciones. Lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Porque se ha levantado en este tiempo un espíritu de lascivia, espíritu de codicia. Para detener la juventud. Pero en el nombre poderoso de Jesús de Nazarete. Yo te liberto de esa ligadura. En el nombre de Jesús. Y oro por fortaleza. Aleluya, gente que no pueden ayudar. Que el diablo se lo pone para que no ayune. El diablo le dice, te vas a enfermar, no vas a avanzar. En el nombre de Jesús. Toda ligadura, toda hernia, todo lo que tenga en tu cuerpo. Mi alma te adora. Todo dolor de espalda. Eres sana en el nombre de Jesús. Y oro por ti, por sanidad. Toda enfermedad, todo problema de gastritis. Declaro sanidad sobre ti. Declaro fortaleza espiritual. Y declaro que la sabiduría de Colosense se derrama sobre tu vida en el nombre de Jesús. Que Dios derrama aquella sabiduría como Pablo. Demotración y señales. Mi alma te adora. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Que el espíritu de revelación se te abre en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro liberación y sanidad sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Creemos fielmente que hoy el Eterno ha hablado a tu vida, a tu casa, a tu corazón. Recordándote que este es tu programa, a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Si no te has suscribido a este canal, así que suscríbete y dale a la campanita. Porque creo, para que te puedan llegar todas las notificaciones y que Dios pueda hablar cada día de tu vida. Recordándote que también estuvo contigo el evangelista Carlos Ocumar. Así que esperamos que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias.